Se quedó vacío mi corazón y sentí ganas de llorar Tú te ibas para siempre, yo quedaba triste solo Pero tú te fuiste sin mirar, nunca hacia atrás Quisiste olvidar, olvidar Olvidar como yo te amé, olvidar y no verte más Cualquier otro en mi lugar habría dado marcha atrás Pero yo no pude remediarlo al ver que te marchabas Te quise alcanzar, alcanzar Y alcancé a verte otra vez, otra vez, por última vez Se perdía mi cariño, me quedaba confundido Pero tú te fuiste sin mirar, nunca hacia atrás Quisiste olvidar, olvidar Cualquier otro en mi lugar habría dado marcha atrás Pero yo no pude remediarlo al ver que te marchabas Te quise alcanzar, alcanzar Me alcancé a verte otra vez, otra vez, por última vez Se perdía mi cariño, me quedaba confundido Pero tú te fuiste sin mirar, nunca hacia atrás Quisiste olvidar, olvidar 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 Gracias por ver el video.